El proyecto surge en los pasillos de una escuela de cine, en la ICTB. En donde Edgar Sacabón y yo estudiamos juntos cine. Edgar estudiaba guión, yo estudiaba fotografía. Y pues eso, soñando sobre la posibilidad de hacer una película en un país como Guatemala, en donde no hay una producción constante de cine. Pues empezamos a ver, a imaginar esta historia. Edgar es arquitecto también. Y entonces había tenido oportunidad de viajar por estos lados trabajando. Y yo, por cuestiones familiares, viajé mucho desde niña. Entonces como que compartíamos esta admiración por este lugar y ambos habíamos tenido contacto. Guatemala es un país pequeño, sin embargo, estos lugares están tan alejados de la ciudad que a veces los guatemaltecos no los conocemos. Pues creo que la escuela es un lugar bastante utópico en donde puedes experimentar con muchas cosas y buscar dentro de ti qué tipo de cine es el que de cierta forma te llama. Pues sí, yo no consigo el cine que no está, hasta este momento vaya, que no está ligado a lo que soy, a mí como guatemalteca. Y nada, realmente el lugar creo que fue solo como un pretexto para contar una historia muy sencilla. Creo que las locaciones, todo lo que es Sierra de los Cuchumatanes, es un lugar, deja, o sea, por un lado es un lugar hermoso, pero creo que es una analogía perfecta de lo que representa enfrentar el mundo por primera vez, ¿no? Este mundo que es hermoso, pero que a la vez cuando lo transitas es muy hostil, ¿no? Entonces creo que sí que hubo de mi lado las imágenes, ¿no? Impactaron de cierta forma y también, o sea, se complementaba muy bien con la historia, ¿no? Pues el trabajo con los niños fue muy rico en realidad, ¿eh? Tuvimos oportunidad de ver fácil 300 niños, porque como teníamos que pedir la autorización de todos los líderes indígenas y de las comunidades en donde rodamos, los aprovechamos, invitamos a los niños, lo manejamos todo como un juego, ¿no? Hacíamos muchas actividades con ellos, solo para tener el pretexto de conversar con cada uno, un minuto, dos minutos, y así fuimos. Sí, el título de la casa más grande del mundo se refiere un poco a, pues al espacio, ¿no? En el que la niña vive, para ella todo lo que alcanza a ver es de cierta forma su casa, ¿no? Y al salir por primera vez al mundo, el querer construir ella su propia casa, ¿no? El tener la casa más grande del mundo, pues era un poco esa analogía, ¿no? De esa emoción con la que todos salimos al mundo y queremos construir esto, ¿no? La idea del puente era un poquito... Pues la niña tiene miedo a lo que no ve, ¿no? Muchas veces cuando enfrentamos lo desconocido, más que toda la primera vez que salimos al mundo, ¿no? Enfrentamos lo desconocido y lo que más miedo nos da es todo eso que es incierto, todo eso que no podemos ver, ¿no? Entonces la neblina representa un poquito eso, lo que te impide ver el camino. Pues el rodaje, te digo, igual no quisimos hablar mucho de la historia con los niños, En realidad lo que estábamos buscando, el tipo de situación que estábamos buscando, eran cosas que todos ellos habían vivido, ¿no? Gloria, que interpreta a Rocío en la película, pues es una niña que tiene un rebaño de ovejas, que su rebaño es más grande, de hecho son como 20 ovejas, ¿no? Y sale todos los días después de la escuela. Y realmente siempre quisimos centrarnos en la niña, ¿no? En la humanidad del personaje, en cómo afrontar estos sentimientos de miedo e incertidumbre la primera vez que enfrentas el mundo. Y cómo cada vez que te toca enfrentar algo nuevo, igual te sigues sintiendo como un niño, ¿no? Que tiene que perder esos miedos. Hay muchas cosas en el contexto de la película. No quisimos enfocarnos en nada que fuera sociopolítico. Pero creo que sí son zonas muy devastadas por lo que fue el conflicto armado en los años 80. Justamente en la zona donde nosotros rodamos, fue en donde se dieron masacres, ¿no? De unas magnitudes brutales en el país. Y eso pues provocó que la zona siga hasta el día de hoy con un subdesarrollo bastante marcado, ¿no? De hecho, estas comunidades en donde viven los niños de la historia no tienen posibilidad de estudiar más allá de la primaria, ¿no? Entonces sí, es un tema grave en Guatemala. Además de que se les enseña en español y no en su idioma, no en MAM o en... Guatemala hay 23 idiomas, ¿no? Oficializados. Sin embargo, la educación sigue siendo en español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!